Mantener nuestra vocación de trabajar en la cuestión del cambio climático, buscar las líneas de investigación que sean más interesantes, que sean más conducentes a los intereses que nosotros tenemos en la Antártida, aumentar la presencia que tenemos. Nosotros tenemos una cantidad importante de bases en la Antártida, tenemos 12 bases, pero no todas ellas son permanentes. Entonces, primero asegurar que las que tenemos se solidifiquen y después eventualmente evaluar qué otras cosas se pueden hacer, algunas solas y otras con asociación con otros países.